A veces a rectificarlos, pero a veces cuando no depende de nosotros, sino del invitado, es un momento complicado. Que es lo que le pasó a la pobre Georgina Barbarosa, que recibe a gente que forma parte del gran hermano y de la misma casa. Y bueno, hoy los chicos no se callan nada, este no es tan chico, pero está en una postura donde el muchacho sí quiere fama. Y frente a una serie de preguntas y la mesa que está contigua a Georgina, hacían comentarios las chicas, me imagino, se molestó. Y fue el tema de la semana, ¿no? Así que estuvimos con Georgina en la gala del hospital Rivadavia. Así que, bueno, y nos dijo esto, vamos a escucharla. Georgie, qué lindo verte, hacía mucho que no hablábamos. Hace mucho que no nos vemos nosotros. ¿Cómo es el tema del gran hermano? ¿Cómo está hablando toda la gente? ¡Qué bolón que se armó! Pero, ¿cómo cambió el encendido y la mirada de la gente? Está todo el mundo pendiente del gran hermano. ¿Estás contenta vos con todo esto? Yo estoy feliz, estoy feliz. Porque el gran hermano es como, bueno, Disney, al lado de la realidad que es tan dura. Entonces prefiero toda la vida. Me gusta porque hay un paralelismo, ¿no? Porque tuviste algo que ver con el más grande gran hermano y algo bastante complejo con el más chico. Pero con el más grande chico no salí con alfa, les juro por Dios. Si no, ¿cuál es ese? ¿Por qué lo ocultaría? No, 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 no. Fue mi alumno, ¿no? Es alumno mío. ¿No fueron a comer? No, me trajo empanadas a mi casa. Qué ricas. En la época, en la pandemia, te lo juro por Dios. Ah, está bien, te creo, aparte de eso, soy muy sincero y lo dirías. ¿Cómo quería ocultar si tuve una fer? Este nido está. Cuando lo viste adentro de la casa, te quedaste así. No sabía que se iba a postular. Me llamó para preguntarme. Y yo le dije, yo no me metería porque yo iría a un lugar que hay un solo baño. Tengo cámara por todo. ¿Cómo eres? Yo también. La interna. Con el TOC que tengo con la limpieza. Aunque son re limpios, ¿viste? Son muy ordenados. Muy bien. ¿Qué pasó hoy en el programa? Te dejaron pagando. Casi como hacía Carmen Barbieri, ¿viste? Que se levantaba de los móviles, Carmen. No, lo que pasa es que yo estaba muy atenta, escuchándolo al chico, a Holder, y estaba con la cucaracha, así que yo no veía. Y él estaba de frente a la mesa, o sea, que yo no... Entonces, bueno, hubo una confusión y el chico se ofendió y tenía razón de ofenderse, porque le dijeron cosas que no le gustaron y después fuimos al corte y se aclaró todo. Yo de Mirai, gran hermano, si bien estás trabajando, obviamente, la empresa donde tiene... ¿Ahora? ¿Ahora? ¿No lo ve todos los días? Lo veo todos los días. Me quedo como hipnotizada, ¿viste? Porque le digo, bueno, ahora pago, porque me tengo que gustar temprano. Y sigo viendo, sigo viendo, sigo viendo. También esto de tener diferentes personajes dentro de la casa de bandas, de diferente tipo de edad, también tiene que ver con un gancho también para gente más grande. Está bueno eso. Yo creo que la gente, al ver que la realidad es tan dura, se ha metido en una especie como de ficción, de vida ficcionada. Es raro, ¿viste lo que pasa con el hermano? Y está la gente interesadísima en lo que sucede. Muy loco, porque hay gente joven viendo Gran Hermano. ¿Viste que los chicos no ven televisión? No, y aparte lo ven en toda la programación, porque la mañana te está yendo bien. Gracias a Dios, sí. Gracias a Dios y gracias a Telefe, sí. ¿No vas a hacer temporada en Calopasio, en Mar del Plata? ¿Te ofrecieron? No, no, no puedo, me encantaría, voy a extrañar como loca. ¿Vas a hacer por ahí una función, un día invitada? No, no, voy a ir un fin de semana, a ver, sí, obvio. Pero no, no, voy a extrañar mi Córdoba querida este verano. Gracias. Bueno, no vamos a tener la suerte de tenerla en teatro, pero sí en televisión a Georgie y bueno, nada. Bueno, así que el pibe que cuando salga que diga que es el, en vez de la profesora, el novio. Tomás, alfa, alfa, que bueno, también conoce a muchas famosas, ha estado con algunas fotos, la mamá de Cande Tinelli, Soledad Aquino también dijo que lo conoce, que ha compartido algunas cosas más de su infancia, de adolescencia, pero conoce a muchas famosas alfa. Porque yo lo juro que no lo conozco. Es un personaje en sí mismo. Es un personaje de un bar muy conocido de zona norte, de Martínez.